Hola, buenas tardes. Hoy estamos con Natalia, que trabaja en el comedor de la Escuela de Guillén de Claramón. ¿Te podemos hacer algunas preguntas? Claro. ¿Tienes algún otro trabajo aparte del que tienes ahora? Sí, por la tarde trabajo en otro sitio. ¿Cuál es? Trabajo como educadora en Vilaseca, en una biblioteca. Si puedes tener otro trabajo, ¿cuál sería? Uy, otro trabajo me gustaría montar una tienda de pasteles. Para hacer pasteles, todo el día haciendo pasteles. Otro trabajo me gustaría montar una tienda de pasteles. Para hacer pasteles, todo el día haciendo pasteles. ¿Tienes algún otro hobby? Pues sí, tengo un hobby de hacer pasteles. ¿Tienes algún otro hobby? Pues sí, tengo un hobby de hacer pasteles y de hacer dulces. Y tengo el hobby también de hacer manualidades. ¿Y con niños? Pues era una manera de estar con niños. ¿Cuál es tu receta favorita? ¿Cuál es tu receta favorita? Pues mi receta favorita es un pastel, que es un carrot cake. Que es un pastel de zanahora. Me da muchas cosas. Todos tenemos miedo a algo, pero los miedos hay que superarlos. A mí hay un bicho, bueno, un animal que me da mucho miedo, que son los murciélagos.